El gobernador Alejandro Murat negó que su gobierno caiga en temas de subejercicio del presupuesto, por lo que aseguró que todo el recurso será utilizado y no se regresará nada a la federación, por ello será hasta los últimos días del mes de marzo cuando informe a detalle sobre estos dineros. Sin embargo, datos de la Secretaría de Finanzas revelan que el gobierno de Oaxaca cerró el 2017 con un subejercicio de 6.198.354.000 pesos. Estos recursos son los que le fueron entregados al Estado para la implementación de proyectos productivos, obra pública, bienestar social y para eficientar el aparato burocrático, pero que las secretarías de gobierno, organismos públicos descentralizados y organismos autónomos decidieron no utilizar. Esta cantidad equivale a casi el 8% de los 81.086 millones de pesos de gasto que programó la Secretaría de Finanzas y al 77.5% de los recursos que, según las autoridades, son innecesarias para reconstruir las zonas afectadas por los terremotos de septiembre pasado. Esta información forma parte de la cuenta pública 2017 que la Secretaría de Finanzas ha enviado al Congreso del Estado para su respectivo análisis. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.